Hola, bienvenidos a un nuevo video ahorita como hace invierno y hay mucha nieve quiero enseñarles un poco los carros se ensucian demasiado y quiero quiero echarle una lavadita y mostrarles como queda esto se hace después de que cae la nieve casi todo el mes de diciembre y enero disfruten del video y gracias por su apoyo, gracias y 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 gracias 6 ¡Suscríbete! 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 como quedan los carros después de una esprayadita porque no los detalles bien no se detallan bien hasta que se quita el invierno pues pero así es como quedan espero les haya gustado el vídeo y gracias por por su apoyo y dios me los bendiga bye